La Universidad de Quintana Roo estará buscando que el Estado aumente su presupuesto en más de 410 millones de pesos para el 2018, señaló el rector de la máxima casa de estudios en Quintana Roo, Ángel Rivero Palomo. Esto al momento que anuncia para el tercer foro de lenguas la proyección de una muestra de cine en el campus de la universidad, esto totalmente gratuito. No, no se podrían perder porque son recursos que por falta de liquidez el Estado no le otorgó a la universidad y que tiene que haber un proceso mediante, no somos la única institución que tiene esta problemática, pero pues obviamente se tendrán que ir resarciendo porque de allá la universidad paga impuestos, a la federación tiene pagos pendientes de algún tipo de temas relacionados a proveedores, etc. Pero finalmente la institución no ha detenido su marcha, su funcionamiento y estamos seguros que pues todo eso se va a ir resolviendo y atendiendo. Ya tiene varias actividades muy importantes. Tenemos el foro de estudios en lenguas donde vamos a presentar la película de Pablo Jato, enmarcada en este importante programa de estudios. Y esta semana también tenemos el foro binacional México-Belice que se enfoca mucho a temas de estudios de la salud, de la colaboración bilateral, pero además de otros temas que es el tercer año que hacemos este foro. El rector de la UCLO refirió que en el año 2016 el Estado no erogó la cantidad de 60 millones de pesos para la universidad y este recurso están buscando que se lo entreguen a la máxima casa de estudios en los meses que restan de este 2017, dado que hay intenciones de crecer en los campos en la zona norte. Riero Palomo recordó que este recurso económico por falta de dinero fue que en la anterior administración seccional se le retuvo y no se le ha dado hasta el día de hoy a la máxima casa de estudios en Quintana Roo. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.